Se ha producido finalmente una derrota o un empate con derrota por penales de la selección argentina, lo que una vez más ha desatado una andanada de pensamientos, la aparición de personas indignadas y otras propugnando soluciones para que finalmente podamos ganar todos los campeonatos en los que participemos, como si eso fuera algo que nos correspondiera por derecho propio y por un mérito indiscutido. Bien, como si cada postergación ocurriera solamente por mera malevolencia de algunas personas, algunos jugadores de fútbol, otros dirigentes y otros técnicos, como si no fuera una posibilidad que alguien nos gane o nos supere en una instancia. Bueno, me llama mucho la atención que eso... Y bastante. Y las soluciones que se proponen también me asustan mucho. Me asusta mucho la calidad de pensamiento que domina la Argentina. El pensamiento de soluciones relacionadas con medidas que antes que nada tienen que ser drásticas, tienen que contener en conos, sensaciones de venganza, y todo eso es una porquería y es propio de mentes débiles. La selección argentina perdió y era una de las posibilidades. Y esa posibilidad era incluso visible, salvo para el que es un obtuso, antes del último partido. Antes del último partido. Era posible, era un dato posible, que ese partido se empatara y se perdiera por penales, o incluso que se perdiera. No era una cosa tan imposible. Y bueno, sucedió. ¿Cuáles son los tipos que no están jugando en la selección o que no la están dirigiendo, que son tan superiores? Una superioridad que solamente se ve ahora, porque hasta el partido anterior nadie veía. No, no, no. Esos eran todos geniales, ¿no? Centenares de periodistas deportivos hablando como los locutores de los desfiles. Y ahí está la bandera eniesta y firme de nuestra pasión futbolera, y fulano con ese empuje. Bueno, perdimos, qué sé yo. Qué sé yo. A veces ganamos. Somos uno de los mejores equipos, uno de los cinco, seis, diez mejores. Bueno, mientras jugamos con quienes no son, de los cinco mejores ganamos siempre. Pero cuando jugamos con otros, a veces ganamos y a veces perdemos, y nos cuestan más los partidos. Generalmente sucede lo previsible. O sea, nos cuesta mucho más el partido con Chile que con Panamá. Bueno, es así. Todo más lo que dice. Ahora dicen otras cosas, por ejemplo. Bueno, vamos ya. Lo que pasa es que hay que poner a los jugadores que juegan acá. ¿Qué sé yo? Son tan mejores, suponiendo que sean mejores. Yo creo que no, pero bueno. Son tan mejores que no vemos a los jugadores que juegan acá encandilados por el brillo de un triunfo europeo. No, lo que pasa es que el tipo que juega en Europa juega todos los domingos contra Cristiano Ronaldo. Y el que juega acá no tiene esa posibilidad de roce y tampoco se ve que acá haya mucho genio. No se vemos. Bueno, pero yo digo que hay jugadores que tengan hambre. ¿Qué es eso? Hay jugadores que tengan hambre. Bueno, vamos bien. Deje ser en broma. Deje ser en broma. Bueno, listo. De nuestro... Salude nuestro cariño a los jugadores profesionales de fútbol. Deje ser en broma. Y sí. Basta, basta. No, además lo insólito es esto que dice, que no esté contemplada la posibilidad de perder. No. No esté contemplada la posibilidad. No, tampoco asumen que el seleccionado argentino es invencible. Que nadie le puede ganar. Salvo que por malevolencia o por estupidez alguien cometa errores. Errores que además... Nunca son propios. No, no, no. Pero errores que están dentro de lo que es un juego. A vos te pueden echar por cometer un error si sos guardabarrera, por ejemplo. Porque no está planteada la posibilidad. Vos tenés la posibilidad de chequear, es una profesión, hay controles, etc. Pero en el fútbol podés cometer un error inducido por el adversario que está en la cancha para que vos cometas errores. Bueno, no hace falta que yo explique esto. Pero, sin embargo, es el fútbol. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No tiene que jugar más. Porque, ¿cómo? Erró un penal. Bueno, muchas personas que erraron penales, que erraron goles. Hicieron goles en contra. Hay, lo que sí hay, es una evaluación del juego del fútbol a lo largo de la carrera o a lo largo de los partidos. Entonces, para eso está el técnico, para poner a los que en ese momento andan mejor. No para los que, como dicen también algunos, para los que tienen un, una carrera, un pasado. No, tenés que poner que andan mejor ahora. Bueno, no importa, son pequeñeces estas que estoy diciendo. Pero, no podés echar a un tipo, lo podés echar porque no te gusta cómo juega. Pero porque cometió un error, no, porque el fútbol no es eso. No es cometer un error y te echan. No, no, cometés un error, cometés dos, cometés tres, y cuando cometés más errores, ¿qué haces otro? Entonces ahí es donde hay que echarte. Pero bueno, esto tendría que ser muy sencillo de entender y perder tendría que ser una posibilidad que se evaluara. Dice, bueno, puede ser que perdamos. ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Echamos a todos? Y sí, claro, cómo no. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. ¿Por qué alguien se tiene? Perdimos. ¿De qué me tengo que hacer responsable? Dice el tipo que jugó. De nada, jugué lo mejor que pude. Perdimos. Bueno, listo, ¿qué crees que me va la entrega a la comisaría? No es así. No funciona así el mundo, no funciona así, a menos que uno tenga seis años. No puede ser. Y no pueden ser los chicos de seis años, o aquellos que como tales piensan, los mentores ideológicos de la sociedad. No puede ser, porque era tan clavado que iba a pasar esto. Digo, sí. Mirá, ahora perdemos por los penales. Y todos los tipos que hasta hace dos horas proponían levantar monumentos a cada uno de los jugadores, incluidos los suplentes. Van a pedir la cabeza de alguien. Bueno, a mí me llamaron ahora unos tipos para que participara de un video que le iban a mandar a Messi con figuras de algún mérito, de algún supuesto mérito. Hasta en eso se equivocaba. Entonces yo iba a aparecer ahí diciéndole, por favor, Río, no te vayas. Sí. Y que Messi lo va a ver todo el fin de semana. Tenés que quedar a nosotros... ¿Con qué cara yo le iba a decir eso sin que se rieran de mí aquellos de mis amigos más lúcidos? Y yo mismo, por empezar. Si yo no lo conozco a Messi. Si Messi no me conoce a mí. Si nadie tiene derecho a pedirle nada a Messi con la probable excepción de sus familiares y amigos. ¿Quién soy yo y quién es nadie para pedirle que se quede, que se vaya o que juegue más abierto? No, dejen tranquila a la gente. Dejen tranquila a la gente y denle a los juegos el valor que tienen, que es un valor muy alto, muy lindo, porque el fútbol es muy lindo, es un lindo juego. El deporte es una cosa maravillosa, pero de ningún modo, de ningún modo puede ser la obsesión apasionada de gente que está mal de la cabeza. Eso no, eso no. Eso no quiero que sea. No quiero que seamos todos con cara de consternado, lleno, como si hubiera ocurrido, andás a ver qué traje. Tampoco, ni siquiera quiero quitarle pesadumbre a la derrota. A ver, está bien, perdido, pero es una derrota deportiva. ¿Qué querés que me ponga a llorar? Y yo y mi hijo, estaba llorando en mi casa. Y porque vos le estás... Y claro, están de todo el día. Estás pidiendo en el valero alguna cosa que no le tenés que meter. Andá pensando qué es lo que le decís. Eso me apesadumbra mucho más que haber perdido esta final. que como deportista hubiera querido ganar. Ahora que estemos siguiendo la agenda de personas que están un poco trastornadas, a mí me parece peligroso. A mí me parece peligroso. que hablemos de vírgenes de Lucán, de yetas, de... todo el día, en 24 horas al día, qué sé yo... Bueno, basta, muchachos, basta, ya está.